Música Y pero entonces que es lo que esa niña tiene Que la hace diferente a las demás Y es que ya no suena la que se muere Su sonrisa y su forma de caminar Yo solo sé que cuando el frío ella es con ella Ella ilumina mi camino y mi verdad Ella es con él y me comprende por allí Y es por ella que otra vez voy a cantar Yo solo quiero tener que decir Yo solo quiero tener que alguien Yo solo quiero tener que dibujar Cuando oído no más Yo solo quiero tener que agregar Yo solo quiero que tú me hagas, yo lo quiero que no te diga al oído, no me manches. Es como el sol que mueve, si eres lo más lindo, es como que devorce un poquito más contigo. Yo solo quiero que tú me hagas, yo solo quiero que tú me hagas, yo solo quiero que tú me hagas, yo lo quiero que no te diga al oído, no te manches. Y se nos vingó en este día. Y se nos vingó como hermano y que Diosito me bendiga. Y se nos vingó muy despacio. Y se nos vingó con cariño. Y se nos vingó con cariño. Y se nos vingó con cariño. ¿De dónde más? ¿De dónde más nos acompañan? En Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú. Y se nos vingó con cariño. y de regalo yo le doy mi corazón y es por ella que yo he escrito esta canción yo sólo quiero que me diga 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 yo solo quiero que tú me ame yo solo quiero que tú me digas a los vidos no te manches de todas las emociones se entiende lo he hecho más lindo y eso porque me moraste un poquito más contigo yo solo quiero que tú me ame yo solo quiero que tú me ame Yo solo quiero que tú me digas, lo digo Yo solo quiero que tú me digas, yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas, lo digo Yo solo quiero que tú me digas, yo solo quiero que tú me digas Yo solo quiero que tú me digas al oído No te marches Muchísimas gracias Un saludito muy especial a todos Un abrazo gigante, gigante, gigante Tengo muchísima alegría, hace rato no salíamos en gira Porque obviamente todo lo que ha generado la pandemia ha sido complicado Pero ahora creo que es momento de recuperar el tiempo De disfrutar, de pasarla sabroso Si de repente se recuerdan de una canción y dicen Ella leo, yo quiero que me cantes este tema Porque no lo has cantado y me gusta mucho Pues nada, me dicen Tantos amigos por aquí, o allí O allí Zambrano Te quiero mucho hermano A todo el equipo de Ancla también Te quiero mucho Ya vamos a tocar eso Pero esta canción me trae muchos recuerdos Sobre todo cuando yo estaba en la Feria de la Chinita Tocando en los amaneceres Gaiteros obviamente también estaba bailando hoy presente Y la pasamos muy bacano Pepín, como cuántos bailes estuvimos allá En la Feria de la Chinita En una noche 11 bailes Y fue un momento muy bonito Así que vamos a contagiarnos todos de este sentimiento Nuestros hermanos de México Mi gente linda de Colombia También va a bailar Al son de este tema que fue escrito Por Rafael Orozco Para nuestra querida Venezuela ¡Chin være tu amada! Sol! ¡Chino, di esto del año En los mapas ¡El metro de Colombia! ¡Plodia, en los amados! En los mudra sólo Quince, en los tiempics Y en los doentes ¡Puedo ficarseen! Les amados MinES ¡Oye! ¡Oye! ¡Con las bonitas! ¡San! 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 Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me sentí confesito Vivo de mi bruto a mano odle en el oriente Y corriendo los caminos Hay de pone del solaron Y vamos para adelante, bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Todo esto quiero por la paz y solo Caracas, caracas, como me gusta esa ciudad Pero queridas muchachas, las que tienen que ir Pero queridas caracas, que no pueden llegar Pero queridas muchachas, las que tienen su vida La la la, la la la, la 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 La, 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 la Y todos los bandos La, 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 la La, 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 la El Ortiz Simento De Marเดlí De San Cristóbal De Bogás De Valencia también Después llegué al accidente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Después llegué al accidente yo me encontré, yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me sentí conocido Con la mirada de una bonita mujer Con la mirada de una bonita mujer Caracas, caracas, todo me gusta su ciudad Quiero pedir a las muchachas, la que tiene puertos más Caracas, caracas, los niños pueden enseñar Quiero pedir a las muchachas, la que tiene puertos más La 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 Mujeres y hombres Mujeres y hombres Y todo el mundo bailando Mujeres y hombres Mujeres 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 ¡Gracias! 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 Y que no se inspiran de esta liga Con esos verditos que tú me brilla Con esos tesoros que sean míos Y que se acompañen de caricia De mis niñas bonitas Don Aire, la gracia a su niña bonita La gracia que te has vestido Con todo su corazón Que Dios te lo bendiga ¡Viva la gracia! 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 Y quien no se inspire con tus manos que no mantenerte entre mis brazos a quien no le gusta tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita. Y quien no se inspire con tus manos que no mantenerte entre mis brazos a quien no le gusta tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita, de mujer bonita, de mujer bonita. ¿A quién no le gusta tu sorpresa? De mi que bonita Muestras bonitas Muestras gringas bonitas Muestras mexicanas bonitas Muestras bonitas Muestras bonitas Muestras preciosas Y en general, todas las mujeres del mundo Son nuestros complementos